Señores, buenas noches. Muy bien, Mariana. Son 15 artistas nominados que tenemos por Venezuela, porque lo nuestro tiene que ser lo mejor, de verdad. Qué orgullo para nuestro país. No, imagínate, 15 nominados a los premios Latin Grammy que están por entregarse. Ya muchos periodistas venezolanos se marcharon a Las Vegas, entre ellos mi amiga Lavero Raskin, va a hacer ahí su cobertura. Ya había a Ana María Simón tuiteando la cosa, con El Pollo, que está nominado con C4. Por favor, tú sabes, El Pollo, mi hermanito El Pollo, cuando gaiteábamos hace tantos años y nominado con ese extraordinario grupo como lo es C4 Trío. Es la segunda nominación consecutiva para C4, porque el año pasado fue con el disco de Gualberto. Sí, pero es que ellos son maravillosos, tocan mucho, son unos musicazos. Además, imagínate, no sé, un niño tan querido como Jorge Glemm, que es kumanés, que habla como un kumanés, llegar a Las Vegas con ese sabor oriental. Gran amigo a quien quiero muchísimo, Jorge Glemm. Además que toca, oye, es que él merece, lo merece. La verdad que lo merece. Bueno, hemos hablado de C4 y del Pollo, que bueno, si se quiere, pues es una de las nominaciones más cantadas y esperadas. Pero bueno, entre los nominados está mi querida Linda Briseño, que colaboró en el disco de Gaélica del año pasado. Tiene una voz increíble, maravillosa. Además que su trabajo discográfico es, bueno. Entonces, bueno. La verdad que para mí es un honor. También hay un gran amigo mío, que es Jorge Luis Chacín, que está nominado y oye, que es uno de los mejores compositores. Ex Huaco. Ex Huaco y cantante también, por supuesto, formó parte de esa gran banda, la banda de Venezuela, Huaco. También, por supuesto, está... Marianita Vega. Marianita, una hermanita querida, que por cierto, su manager es Tito Correa y oye, que es un gran amigo mío personal. Julio César. Julio César. Que se dice que está cantado también eso. Es mi hermano. Y además que Julio César tiene una particularidad. Aparte de ser una bella persona. Estupendo. Estupendo como persona, como gente, como ser humano. Aparte de eso, él tiene una particularidad increíble, que tiene como un dominio para hacer canciones de diferentes, diferentes estilos. Géneros y estilos, sí. Y géneros. Y oye, de verdad que es maravilloso. Ojalá, Julio César, hermano, de verdad que sí, mi abrazo grande y deseándote todas las mejores bendiciones para que traiga ese premio. Como yo no puedo despegarme del rock and roll porque forma parte de mi vida y lo tengo tatuado en la piel. Tú eres. Tengo que decirles que de mis mejores amigos de la vida, desde los 20 años, yo soy amiga de esta banda, desde que todos teníamos 20 años, ellos se llaman Luz Verde, están radicados en Barcelona, tienen 18 años de historia. Maravilloso. Con su segundo, con su álbum, El Final del Mundo, están nominados a este Latin Grammy y como ya la vida buena se lo ganó, yo creo que el rock and roll venezolano está haciendo ruido, así que no le perdamos la vista a todo esto. Así es. Bueno, Mariana, nada, nada, solamente ponernos a pedirle a nuestro señor que se traigan muchos, muchos artistas, varios premios. Ya el hecho de estar nominado ya es algo importante para nuestro país, porque eso quiere decir que se está tomando en cuenta los valores que hacemos acá en Venezuela con tanto cariño para todos ustedes. Vamos a ver ahora, disfrutar del trabajo de Francia Sánchez sobre estas 15 nominaciones venezolanas a los premios Grammy. Gracias. 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 Gracias.